que a pesar de que arrancaste tarde fue un gran año si, tal cual, tal cual, la verdad que pudimos ganar peleamos siempre adelante y bueno, obviamente el objetivo de este fin de semana tener un gran cierre y terminar arriba del podio, si Dios quiere ¿estaban para un podio? si, si, yo pienso que si hoy clasificamos séptimo, en mi caso salí a clasificar solo así que por eso no aprovechamos esa succión que te da unas 2, 3 hasta 4 décimas así que sabemos que tenemos un buen auto para mañana esa succión que vos decís que te da 2 o 3 o 4 décimas también te las puede quitar hablábamos con Werner, hablábamos con Chapur y me decían es un arma de doble filo tal cual, tal cual pero bueno, si querés buscar el 1 tiene que ser con la succión con lo parejo que está el TN y bueno, el objetivo nuestro, sabemos que tenemos un buen auto también en ritmo para la carrera así que sabemos que estando dentro de los 6, 7 como quedamos podemos ir a pelear bien arriba igual es una característica tuya, ¿no? salir siempre, por más que haya que esperar la succión siempre vos salís adelante, siempre lo viste al crew me ha pasado este año más que nada con el Toyota que tiene un gran potencial con el crew siempre iba en succión y bueno, justo se ha dado para darle una mano a Fabricio que hasta la fecha anterior estaba peleando el campeonato y bueno, en esta fecha también me lo pidieron así que por eso también salí adelante ¿Sigue la incertidumbre sobre el año que viene? ¿Tuyo aquí en el TN? Sí, todavía sigue, obviamente las ganas de estar son lógicas pero bueno, veremos si lo podemos concretar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!